Música Yo creo que una de las cosas más importantes en el jugador es estar cuando uno está contento, está feliz y le salen las cosas son momentos que hay que aprovecharlos porque sí, porque si estás triste enojado con uno con el que no te sale nada es difícil que te salga todo bien entonces cuando estás feliz, todo fluye Música Sí, sí, obviamente hay sentimientos encontrados es un club que quiero mucho el que me dio la posibilidad de formarme me enseñó muchas cosas el que siempre estuvo ahí cuando era más pequeño y nada, va a ser un lindo partido jugar contra mis ex compañeros y nada, ahora nos quedemos con los tres puntos que es lo más importante Música Música y espero seguir aprovechando las oportunidades que me da el profe la verdad que me siento muy cómodo con lo que él me pide me acomoda mucho por mis características y nada, mis compañeros también siempre están ahí empujando empujando para que a mí y al equipo bueno, para que me vaya bien para que a todos les vaya bien para que a todos les vaya bien en realidad Música 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 Sí, Angelo es un jugadorazo pero al igual que también todos los delanteros que hay son todos jugados muy bien y con el que al que le toque siempre lo va a servir hay muy buenos jugadores muy buenos nombres y como siempre lo digo para mí es de lo mejor porque la competencia es en mucho más y a uno lo hace crecer Música